El sujeto que se observa en la grabación vestido con una camiseta de color papaya, pantalón de mezclilla de color azul, zapatos negros y gorra para atrás, es el requerido con fines policiales por agentes de la Delegación Regional de Pérez Celedón del Organismo de Investigación Judicial. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!